El juez atento, arranca a los competidores, la partida es bastante pareja, viene rápidamente por la parte central de la cancha Higher Power a tomar el primer lugar por dentro, el ejemplar Blitzkret trata de meterse en la pelea junto al número 6, el ejemplar Corbeliv, entre ellos viene apareciendo Gizbok también en la pelea junto a Vino Rosso, cuatro ejemplares peleando el primer lugar, en el sexto se viene quedando Mongolian Grun, mientras que el número 4, Long Sailor, se ha quedado bastante lejos en la última colocación. Por dentro Blitzkret, por el centro aparece el ejemplar número 5, el ejemplar Gizbok, hace lo propio por la parte externa Corbeliv junto a Vino Rosso que está en el cuarto en 22-4, parcial sumamente violento de carrera, esto puede ayudar bastante a Long Sailor que está último, en el quinto aparece el ejemplar Higher Power, en el sexto Mongolian Grun y Long Sailor está en la última colocación, corre a unos 16 cuerpos en el último lugar, dominando a Blitzkret la competencia, ataca a Gizbok, está medio cuerpo en 46-1. Para la media milla, Vino Rosso está tercero, en el cuarto aparece el ejemplar Corbeliv, luego intenta meterse en la pelea, el ejemplar Higher Power, desde el fondo Mongolian Grun mejora bastante, pegado a la baranda interior, mientras que el ejemplar número 4, Long Sailor, se sigue acercando, ahora está a unos 10 cuerpos, dominando a Blitzkret con Bejarano, insiste, Gizbok por la parte externa, Vino Rosso, el alazán está tercero, en el cuarto mejora Mongolian Grun, pegado a la baranda interior en 1-10-3, el parcial para los 6 furlones, van duro estos ejemplares, luego se queda el ejemplar Higher Power y desde el fondo el que trata de mejorar bastante es el número 4, Long Sailor, este va a contar al final, pasó Gizbok a la punta, en el segundo aparece Vino Rosso por la parte externa, Mongolian Grun está en el cuarto, en el quinto viene apareciendo el ejemplar Higher Power, Long Sailor continúa su avance, pero lo vemos un poco lejos, Vino Rosso por fuera, por dentro Gizbok están peleando el primer lugar cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Power, es la Gold Cup 2019, Vino Rosso por la parte externa, está tomando el mando de la prueba, se queda en el segundo, Gizbok que intenta regresar en el tercero, intenta meterse en la pelea, Mongolian Grun, domina Vino Rosso, Gizbok vuelve a la pelea por la parte interna, Vino Rosso, el de Tom Plasher con Jan Velasque, se está llevando la Gold Cup 2019, ganó Vino Rosso una gran carrera, segundo, Gizbok, tercero, Long Sailor, cuarto, Mongolian Grun, quinto para Hyper Power, sexto, Cori Belif, último para Blitzkrieg, el número uno.